Música Despierta de un grito tu alma dormida Y ayúdale que sufra a tu alrededor En siete horas estrellas Donde allá vendrás Abre toda tu puerta A quien miraba Hay que alegrar La vida de un niño Con reyes de Oriente Con una canción Prevenida y de rosas La vida Y siempre a la dicha Un día de adoro La vida de un niño La vida de un niño La vida de un niño Escucha al abuelo Contando recuerdos Lágrimas blancas De la soledad Comparte algo Que huido Con quien tenga menos Palabras Consuelo Calor y amistad Amor Ayuda al perdido Allá de su camino Y saca ese mal De la oscuridad Música Y viva rincor Y viva rincor Y viva ser animation Y viva la sabidur Y viva la vida Y viva la sabidur Yo y saca ese mal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.